Y aquí estamos chicos, aquí estamos para jugar los Sims de manera oficial en Xbox Series X Entonces, ¿qué pasa? Yo soy un clásico de los Sims, siempre me han gustado los Sims Pero jugaba a FIFA, jugaba un montón de juegos, pero ahora voy a volver a jugar los Sims Jugué los primeros Sims que salieron hace 20 años, wow, como pasa el tiempo Dice por aquí, hola, ¿quieres crear mi historia? Comenzaremos un divertido cuestionario de personalidad Después no podrás personalizar mi apariencia, vale, vamos Juventud, edad, vejez, no, juventud, la cultivo uno mismo, la mejor comida, la que cultiva uno mismo La que pesca uno mismo, la que prepara un chef, la que hace uno mismo, claro ¿Cómo me siento al respecto al amor? ¿Sabrá identificarlo cuando lo sienta? Sí El arte he creado, dice, si pasará la posteridad por algo, el arte he creado, mis contribuciones a la ciencia, todo lo que colecciono ¿Qué es lo más importante a la hora de elegir sitio para vivir? Que se note que nado en la abundancia Que haya sitio para invitar amigos, que conforme la vida en la comunidad Que haya sitio para invitar amigos ¿De qué quieres trabajar? ¿En el espacio exterior? ¿Para mí sin jefes? ¿Con robot? No, en el espacio exterior me encanta ¿Dónde están mis cosas? ¿Mi hogar? ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde está mi corazoncito? No, ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué define el éxito? Tener muchos amigos, nada en abundancia Ser capaz de mejorar el mundo, sí, está buena esa La mejor música, es la que echan por la radio, la que se escucha en vivo La de los videojuegos, no, la que se escucha en vivo ¿Qué es lo más importante para mí? Mis cosas, mi familia, mi reputación, mi familia Un colega necesita que alguien cuide de su peque Yo soy la persona afectada para ello Perfecta, debería contratar a alguien, un cangurero, claro que sí No, pero Dios mío Ok, hola, un placer conocerte Elige a tu gusto, mi sexo, mi apariencia, etc, etc Aquí estamos, vamos, vamos, este, ok Lo primero de la profesión sin negocios, etc, etc Por aquí Ok, ¿dónde estoy? Hola Me llamo, este ¿Cómo le vamos a poner? ¿Cómo le vamos a poner? Vamos a ponerle King Game, eh, no, 90 Game 90 Game Hola Me llamo Ok, lo primero es que es masculino Este Me llamo No sé, hay que ponerle un nombre Vamos a ver qué tal Me llamo Noventa Game Noventa Y la mayúscula Gane Me llamo noventa Game Game, Game, entonces Perfecto Apellido Nada Vamos a dejarlo así Y si Déjame ver Está bien ahí Entonces Personalidad ¿Qué es esto? Clara Ok Cantarena Ok La juventud Bien Vamos a ver Los aspectos De ropa No No Primero vamos con esta Con la cara Estoy más o menos No sé Como que no sé Vamos por aquí Y No Este me gusta más Más o menos Este Dios mío Vamos a Es muy 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 novedoso Para mí Porque yo La jugué bastante Pero hace Hace muchísimos años Luego la compré La sin 4 Pero no le di continuidad No sé No estaba en eso Pero ahora sí E hice más o menos Esa pelada Me gusta Vamos a El bigote El bigotico El bigote Ok Balbas Aquí lo dice Balbas Vamos a quitarle La balba Hay una balba Por ahí Más o menos Más o menos Más o menos Quiero jugar En un fulgón Quiero una especie De un fulgón O una casa Que parezca Un fulgón No sé Esa balba Está como Como media Chida Media loca Una balba Y el pelo Rojo también Sí O azul Puede ser azul Déjame ver Qué tal el azul Azul Y la balba Azul Madre mía Que me parió Quiero hacerlo rápido Quiero pasar esto rápido Ahora sí Estoy más Qué sé yo Más a lo loco Más a lo loco Está bien Entonces De ropa Vamos a llevar Ahí Más o menos Vamos a ver No No Esta Si me gustó Ahí Combina conmigo De pantalón Vamos a llevar Claro No podemos Andar por ahí Azul Azul No Un jean Claro Y de tenis Esos zapatos Están bien Pero vamos a elegir Unos tenis Eso sí Que en los Sims 2000 Hace ya Muchísimos años Era un Trajín Trajín Intentar Lo que se Intenta aquí Aquí hay de todo Puedo ponerme Unos azules Unos rojos O los blancos Yo creo que los blancos Están Están tremendos Entonces Vamos Aquí Mi cara Para hacer Una captura Bien Para la portada Y ahí Tengo La portada Ok Que más hay Por aquí Por aquí Reflexión Por aquí Familiar Genio Y seguro De sí Oh Está tremendo Eso Eso está tremendo Yo creo que ya Ya Yo creo que ya Estamos perfectamente Bien ahí Todo bien Pa 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 Yo creo que sí Quiero comenzar Mi vida En un fulgón Ok Mi apellido Mi nombre es 90game Y mi apellido Es Cha 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 King Le pondremos King Vamos El apellido Sería 90games Gamers Apellido Gamers Loco Gamers Apellido Gamers Si Apellido Gamers O games De 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 juegos Entonces 90games Gamers De personalidad Ya estamos bien Ya todo bien Y esto es Claro No Ya Vamos a pasar Al juego A lo que venimos Aquí tengo Otra captura Para la portada Que voy a hacer Ahorita Todo listo Para guardar Esta unidad En tu biblioteca Si Ya la tengo Gracias Dice por aquí La jardinería Permita cultivar Inusual Planta Carbonada Ok Mundos Residenciales Ok Tenemos Esta Que está Como No sé Algo así Como Con Árboles Tenemos Esta Que es Uff Madre mía Dinosaurios Y todo Y tenemos Esta Que es Como En la ciudad No Me gustaría Esta Me gustaría Esta Como No sé Explorar Porque yo Quiero vivir Quiero vivir Voy a Déjame ver Cuanto dinero Me dan Me dieron 20 mil Dólares Como En aquel tiempo Cuando yo jugaba Cuando yo jugaba Este juego Me está Encantando De nuevo Lo único Que es muy Diferente Antes Sin 2000 No lo puede Comparar Con los Sin 4 De hecho Sin 4 Ya tiene Un buen Tiempo Pero no Es lo Mismo Sigue Siendo Un buen Juego Un excelente Juego No lo quise Jugar Porque simplemente Estaba en otros Juegos Pero ahora Si me embarco En esta Aventura Ok Este cuesta Este terreno 1500 Dólares Y este cuesta 5000 Y pico De dólares Porque Es más Amplio Todo depende De lo que nosotros Vamos a querer Construir Este cuesta 3000 Y es 30x20 Este es 30x20 Y este es 40x30 Madre mía Sería bueno Sería bueno Comprar un terreno Grande Para hacer Grandes cosas A futuro Aunque comencemos Bajos Vamos a hacer Grandes cosas A futuro Así que Quiero ese Que me dice Elige un lugar Para vivir Quiero ese Ok 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 Elegí Y ahora Le doy a confirmar Ok La unidad Doméstica Se va A mudar Podría ser Este tu hogar Perfecto Si Me van a quedar 14000 dólares Está todo bien Porque yo quiero Hacer una especie De un furgón Quiero jugar En un furgón Pero no sé Con qué me voy a encontrar Realmente No lo sé Por aquí dice La hora 23 Etcétera Etcétera Esto que me molaba Bastante Antes yo no podía Acercarlo Lo sin Ni nada Ahora sí Pero ok Vamos a ver Qué dice Por aquí 23 horas Ok Vacaciones disponibles En 3 días Trabajo dentro De 2 días Ok Entré Como un Contrabajo Rendimiento Bien Alcanzar 2 habilidades Etcétera Etcétera Muchas gracias Entonces Este Ok Estoy jugándolo Déjame ver Cómo me cae Cómo me queda mejor Bien 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 Excelente Entonces Se supone Que este es Mi terreno Ok Vamos a ver Aquí Tenemos Etcétera Tenemos Auxilidad Tenemos Habilidad Tenemos Regulaciones Tenemos Esto Tenemos Eso Y tenemos Ok Actividades Entonces Por aquí Tenemos la casa Mostra el calendario Mi teléfono Y Librera Perfecto Entonces Vamos a lo que Vinimos Ahora Si Ya lo estoy Entendiendo Para arriba Ya estoy Entendiendo Se supone Que este fue El terreno Que yo Compré Madre mía Que me parió Pero que terreno Tan pequeño Ok Creo que voy a poder Utilizar lo otro Aunque Aunque La idea es Comenzar a vivir En una especie De un furgón Guardar la partida No Vista Con paredes Vista Con esto Centrar Ok En mi solar Muros Ok Sigue faltando Algo Que es Donde Compro Ok Ya Modo De construcción Este fue El terreno Que yo Compré Parte De los Desafíos De los Solares Si Pero yo Yo no quiero Sueño Ok 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 Puedo comprar Algo Módico Y listo Pero no No quiero comprar Algo módico Y listo Quiero comprar Mis propias Paredes Dice Pared Una habitación Octagonal La puedes Comprar Directamente No Hay algo Por aquí Como un Fulgón Quiero Realmente Un Fulgón Esto Que es No No quiero Nada De eso Bueno Me parece Me parece Que voy a Tener Que Crearlo Yo Y Vamos Por aquí Bien Bien